Llegó el momento de las noticias internacionales, seguimos con más de los estudios de Canal 7. Esto tiene que ver con la presidenta alemana Angela Merkel y también el presidente francés Nicolas Sarkozy, que quieren otro tratado de la Unión Europea. Las dos grandes potencias económicas de Europa continental parecen haberse juramentado para salvar el euro, y dentro de este acuerdo cada cual ha cedido un poco. Alemania y Francia apuestan por un nuevo tratado para la Unión Europea, aunque no incluye a los 27 países actuales socios como receta, para hacer frente a la crisis de deuda. Nuestra preferencia es por un tratado con los 27, para que nadie se sienta fuera, pero estamos listos para seguir con un tratado con 17, en el que otros serían libres para unirse. Ha afirmado Sarkozy el término de un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel, para hallar una salida de la crisis que atraviesa la zona euro. Probablemente el pacto más urgente se realice solo con los países de la zona euro, y luego se extienda al resto de la Unión Europea. La reforma es una victoria para Alemania. Marzo de 2012 es la nueva fecha límite para este tratado.